Hola amigos, en esta ocasión estoy en una clase con Panda, que está a mi lado izquierdo, a mi lado derecho tengo a Frank, estoy trabajando la socialización y la obediencia, que no se adelanten en el paseo, que no se atracen, que no se metan entre las piernas, que caminen junto con la correa, que no ladren otros perros, que no ladren las personas, que no se atracen con la correa, que no tenía manejo con correa, caminaba por donde él quería y se atravesaba por todas partes, y Frank pues me está ayudando a hacer los ejercicios por imitación y darle socialización también. ¿Listos? ¿Junto? Vamos Panda. Slow. Ahorita ya está caminando un poco más suelto, ya no está tan, digamos, tan sensible al tener otro perro al lado o cerca, ya lo ignora un poco más y camina mejor con la correa. Estamos en un espacio abierto con distractores, se está desensibilizando también de los coches, porque cuando escuchaba a alguno que pasa muy cerca o algo, se alejaba un poco, se asustaba, se sorprendía. Lo estoy desensibilizando en ese aspecto. Bueno, pues con el tema de los perros va muy bien, ya casi no le interesa. Muy bien Panda. Vean cómo voltea cuando pasan los coches. Good boy. Aquí lo voy desensibilizando usando voz aguda para estimularlo y darle recompensa y motivación. Muy bien. Muy bien, entonces él es Panda, mi lado izquierdo y mi lado derecho tengo a Frank. Yo soy Dan Aragua y nos vemos pronto. Vamos chicos. Good boy.